Música Pues nosotras, nuestro producto se llama Atrevida, es bebida fermentada de jengibre. Música Nosotras quisimos ser literales, ¿qué pasa? Si hacemos una cerveza, con el proceso de elaboración de una cerveza, pero sustituyendo las maltas y cualquier tipo de cereal y los lúpulos y los sustituimos por jengibre. Lo que se obtiene es una bebida refrescante, dulce, picante, refrescante, con una buena relación, que tiene alcohol. El alcohol lo hemos graduado en función de lo que, en nuestro caso, tiene 4,8 grados, pero realmente podríamos ponerle más o menos alcohol simplemente jugando con la cantidad de azúcar que tiene el mosto cuando está en el fermentador. El mundo rural es difícil. Lo hemos visto y comprobado. Aquí, si quieres vivir bien o medianamente, tienes que moverte mucho o ser muy creativo también. Lo bueno que tiene es que hay mucha diversidad a nivel cultural también, hay mucha gente de fuera también, mucha gente joven, y eso enriquece mucho también. O sea, es que al haber mucha gente adulta que se ha ido, sobre todo la gente mayores, mucha gente joven sí que ha apostado por el medio rural y yo lo que he observado, por ejemplo, en las distintas aldeas, yo vivo en una aldea, bueno, vivimos en una aldea y hay distintas aldeas alrededor. Y eso nos ha enriquecido en el sentido de que son mucha gente de muchísimos sitios, también gente del lugar, pero eso lo que hace es enriquecernos a todos. Y entonces, pues, aportamos cosas nuevas también al lugar. La gente de la Sierra, una cosa que tiene buena es que se cuidan y valoran. O sea, valoran el producto, valoran todo. Entonces, eso también es bueno, porque en la ciudad, quiera que no, vas y hay muy poquita gente que valoran, van al super y compran cualquier cosa. La cultura de lo rápido. Sí. Se pierde el valor de lo que... Sí, entonces aquí se valora mucho lo artesano, la calidad del producto y, básicamente, pues, somos pocos, por decirlo así, nos conocemos todos y sabemos cómo trabajamos.